Duelo de hinchadas, color, juventud, chicos de toda la provincia viviendo los Juegos Rionerinos aquí en el Estadio Municipal. Jornada de Atletismo. Este, no, y es emocionante porque los chicos hay muchos que vienen aparte de competir a conocer y disfrutar. Unas lindas vacaciones para cerrar el año. Y competir y es lindo, y apoyarlos es lindo, y está muy bien eso, ¿no? Sí, 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 sí. Acompañarlos, darle otro camino de alternativa a los chicos de la buena vida a través del deporte. ¡Qué pulmones que tenés, eh! Hacen un gritito de Aldana de vuelta. ¡Aldana, Aldana! A ver, vengan la hinchada de Chole Chole, vengan acá. ¡Sí, está! ¡Sí, está! ¡Eso se mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Eso se mueva! Toda la energía de Chole Chole vino acá a Bariloche. Toda la energía, toda la energía junta tienen. ¿Cómo la están pasando? Bien, de maravilla. Lindo esta experiencia de poder venir con los chicos, viajar, que compartan esto de estar en un grupo y al mismo tiempo competir y ver dónde están atléticamente, ¿no? Sí, hermosa experiencia. Es más, hay chicas que ni siquiera conocían Bariloche, ni siquiera habían estado en una competencia de estas características, así que bárbaro, bárbaro. ¿Son así de ruidosas siempre? Siempre. Apenas pasamos dijeron acá a nosotros. No, siempre, siempre son así. El próximo viaje lo voy a pensar dos veces. ¡Que la parte menos es una tapita de coca! ¡Que la tapita de silla! ¡Vamos a hacerle todo el día! ¡Siga disfrutando de los Juegos Rionerí! Acá del estadio, las chicas de Choel a Choel dicen que son las que más cantan y las que hacen más ruido, que tienen mejor hinchada. No sé si opinarán lo mismo las chicas de las grutas. No, bueno, ahora sí, pero ya estuvimos desde toda la mañana con el parlante, hinchando. Sí, pero un ratito más. No, bueno, sí, dale. Con la harina se hace el pan, con la uva se hace el vino, con la uva se hace el vino, con la uva se hace el vino. Con arena y cemento, con arena y cemento, para las chicas de las grutas un monumento. E-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae-ae. ¿Todo bien? Bien, ¿te está gustando los juegos acá en Bariloche? Sí, son muy buenos acá. ¿Y vos en qué competís? Atletismo. ¿Atletismo? ¿Y cómo te fue? Todavía faltan los 800 metros y ya hicimos lanzamientos y también faltan saltos largos. ¿Viste que te dejaron solo cuando empezamos a hablar? Sí. Entonces ahora viene la parte de la venganza Donde vos decís, el que va a hablar ahora es tal ¿Quién va a hablar ahora? Va a hablar Gonzalo ¿Dónde está Gonzalo? ¿Quién es Gonzalo? ¡Uy Gonzalo! ¿Cómo andas Gonzalo? Bien ¿Qué está pasando acá Marilucci? ¿Tienen algún canto los muchachos de los menucos? No ¿Son tipos silenciosos de las alturas? Para ganar, no ¿Solamente para ganar? Sí ¿Cuántas medallas ganan? ¿Eh? ¿Cuántas medallas tienen ya? No, ninguna todavía ¿Cuántas medallas ganan? ¡Hoo! ¿Cuántas medallas ganan? ¡Hoo! 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 ¡Las redes sociales!